La Policía Nacional, a través de la DIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticula una organización criminal dedicada a falsificar, alterar, fabricar y vender ilegalmente medicamentos y productos cosméticos, con la captura de estos 12 integrantes en operaciones llevadas a cabo en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Atlántico. Esta organización fue descubierta debido a un incidente registrado en la ciudad de Medellín, relacionado con un evento en la Liga contra el Cáncer de esta ciudad, donde se pudo evidenciar que un medicamento de nombre Obdivo, el cual iba a ser aplicado a un paciente con cáncer, no tenía las características ni las especificaciones de originalidad. Tras una investigación, durante dos años, se logró establecer que en las ciudades de Medellín, Montería y Barranquilla, esta red criminal tenía como actividad delictiva principalmente alterar productos reconocidos y certificados que eran utilizados para contrarrestar enfermedades como el cáncer y otras del sistema central nervioso. Además, comercializada con medicamentos de control especial que son regulados por el Fondo Nacional de Estupefacientes. Esto lo hacía sin ningún tipo de control. Estas personas, de manera fraudulenta, alteraban los contenedores de los medicamentos, lotes de fabricación, cubriendo especialmente la leyenda de uso institucional para insertarlos nuevamente al régimen subsidiado del sistema de salud a un mayor costo. Esto les permitía tener ganancias por valor mayor a los 200 millones de pesos mensuales. Se logró la materialización de 11 allanamientos y la captura de 11 personas por orden judicial y una en flagrancia, por los delitos de concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos y material profiláctico y enajenación ilegal de medicamentos, así como la incautación de una tonelada de cosméticos y medicamentos alterados que tienen un valor aproximado de 450 millones de pesos. Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien profirió 10 medidas de aseguramiento domiciliarias, una intramural y otorgó la libertad a uno de los indiciados.